¡Chiquitita! Para volver a estar abrazo con abrazo ¡Muy juntos caminar! ¡Muy juntos a cantar! ¡Chiquititas! ¡Muy juntos a soñar! ¡Chiquititas! ¡Muy juntos a sentir! ¡A vivir! ¡Chiquititas! ¡Muy juntos tin tin tin! Nuestro rincón de luz ¡Muy juntos tin tin tin! ¡Siempre estará! ¡Tin tin tin tin! Nuestro rincón de luz ¡Siempre estará! ¡Tin tin 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 tin! ¡Ay, mi sana! ¿Dónde está? ¡Yo estoy segura que lo dejé ahí! ¡Ay, seguro que te lo guardaste en el bolsillo cuando fuimos a buscar hasta ahora! ¡No! ¡Yo lo tengo! ¡Yo lo dejé ahí! ¿Dónde está? ¡Ay! ¿No se lo habrán agarrado los chiquititos? Porque ellos tocan todo, ¿viste? ¡Si lo agarraron los mato! ¡Los mato! ¡Te juro! ¡Esperá! ¡Esperá, Camila! Camila, no importa cuántos años tengas Para mí sos muy madura y una gran amiga Perdóname si a veces me cuesta demostrar lo que siento Pero te quiero mucho Si vos también me querés como amigo o hermano mayor Te espero mañana en la plaza a las 5 Quiero cultivar unas flores y me gustaría que lo hiciéramos juntas ¡No, no! ¡No entiendo cómo mi hermano me pudo hacer esto! ¿Pero qué te hizo? ¿Cómo que me hizo? ¡Le mandó ese mensaje a mi ex! No, Tomás, nada que ver El mensaje está muy claro Camila es la zarpada que se enganchó con Pablo Él no tiene nada que ver Se la quiere como una amiga, nada más ¿Lo escuchaste? ¿Qué mirás? Estaba pensando ¿No sería bárbaro que Camila pensara que Pablo está muerto con ella? ¿Para qué? ¿Cómo para qué, Tomás? ¡Le haríamos pegar el quemazo del siglo! ¡Pero eso es muy fácil de hacer! ¿Cómo? Miran Pero te quiero mucho ¿Ven? Cortamos todo el mensaje en pedacitos y hacemos una declaración de amor ¡Genial, Olivia! Y cuando Camila lo escuche va a pensar que Pablo está loco por ella ¡Ay! ¡Me muero por ver eso! ¿Sabés una cosa? Además de linda, sos muy inteligente ¿Pero qué hacés, nene? ¡No podemos perder el tiempo! ¡Vamos! ¡A trabajar! ¡Vamos! Gracias Fede, ¿para qué me hiciste venir tan apurada? ¿Me extrañabas mucho? No Eh... Bueno, estamos preocupados porque perdimos una cosa Y yo quería que me tire las cartas para saber si la iba a encontrar ¿Y qué perdieron? Bueno... Eso no te lo puedo decir ¡Ay, Fede! Los astros no tienen la bola de cristal ¡No pueden adivinar todo! Bueno, se nos perdió el perro Y si no lo encontramos nos van a matar ¡Dale, tirame las cartas, Bernie! ¡Ay, bueno! Está bien, voy a ver qué puedo hacer ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Ya estoy viendo algo! ¿Qué pasó? ¿Es algo sobre el perro? No... Sobre el perro no Pero dice que vas a recibir un regalito ¡Y claro! ¡Ahí está! ¡Es el perro! Es... No, 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 no Para mí que las cartas se refieren a otra cosa A lo mejor hablaban de este huevito con sorpresa que te compré ¡Buenísimo! La vez pasada me trajiste un chupetín y ahora esto Sos re buena, Bernie Gracias Bueno, Fede, yo... Bueno, no importa eso, Bernie Dale, vos ahora sí con lo del perro ¡Dale con el perro! ¡Me tenés harta! A lo mejor te lo secuestraron y no lo ves nunca más ¿Qué vamos a hacer con Titán? Ya no nos habla ni para decir buen día Si no nos quiere hablar, problema de él Yo no me voy a arrodillar para pedirle perdón de una cosa que ni siquiera hicimos Bueno, pero es nuestro amigo Sí, sí, es nuestro amigo, pero nos acusó de ladrones No, pero él no tiene nada que ver, Felipe Fue Olivia la que le llenó la cabeza Claro, y nuestro amigo le cree más a esa mentirosa bruja de Olivia que a nosotros ¿Qué dijiste de Olivia? Que es una mentirosa y una bruja, ¿eh? ¡Eso dice que! ¡Paren, paren, paren! Titán, nosotros no tuvimos nada que ver con la plata, no la escondimos Fue un invento de Olivia Si no tenés pruebas no acuse, Bautista, ¿sí? Tenemos que conseguir esa prueba ya mismo Listo, ahora no, tengo que poner el cassette en el grabador y preparate Camilita ¡Uy! ¿Pero qué haces, nene? ¿Qué es esto? Eh, no sé, estaba ahí tirado Uy, debe ser el cassette que mandaron los secuestradores para pedir el rescate ¡Berni! ¡Berni! Dale para juntar a tus cartas Este seguro que es el cassette que mandaron los secuestradores... ¡No! ¡Es mío! ¿Por qué me lo sacaste? Pero yo lo encontré en el piso de la cocina La próxima vez que toques mis cosas, te ato las manos Vámoslo ¡Vamos! Y una mísera línea de Rafael Que se le hubiera tragado la tierra ¡Pero por supuesto! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! Qué cara, qué pasa No, me duele un poco la cabeza ¿Ah, sí? Sí Bueno, yo te traigo una noticia que te va a alegrar el día Se trata de Ferala Ah, qué bien Me conecté con un empresario que quería hacer un gran negocio con él Eso le va a dejar muchísimo dinero, así que Ferala no se va a poder resistir Pero... ¿Hasta dónde querés llegar con esto, Francisco? Y es muy simple, para que ese negocio se concrete, Ferala tiene que reunirse conmigo Así de esa forma vamos a saber finalmente quién es No hagas eso, por favor ¿Por qué? Pero olvídate de Ferala, mira, hablemos de otra cosa No, Paula, no, ni loco, no pienso olvidarme, ¿no? Pero yo te doy lo que quieras Dinero, contactos, todo, pero déjalo tranquilo, a Ferala Desde que nos metimos en esto siempre quisiste saber quién era Ferala, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Hay algo que yo no sé? ¿Por qué insistís tanto en que no lo investigué? No, lo que pasa es que... Bueno, por primera vez, Olivia y yo, tenemos todo lo que queremos Me da miedo, que si te descubren, nos echan a la calle, es eso Froncico, dale, hácelo por mí, ¿eh? Bueno, está bien Gracias No voy a hacer nada, fíjate tranquila Lo siento, Paula, pero quiero saber quién es el tipo que me robó a Luz Así nadie nos va a molestarlo ¿Está? Sí, ya, dale, vení Apulate, apulate, apulate Venga, ¿eh? Pongo play Camila, no importa cuántos años tengas, pero quiero demostrar lo que siento, te quiero mucho Si vos también me querés, te espero mañana a las 5 en la plaza Luisana, ¿vos escuchaste eso? La voz de Pablo Luisana, ¿escuchaste eso? ¡Me quiere, Luisana! ¡Me quiere, no! ¡No! ¡Me para, me quiere! Perro, perro, ¿dónde estás? ¡Dale, al parecer que si viene Natalia me mata! ¡Ah! ¿Por qué estás acá? Tendrías que estar buscando al perro Que se perdió por tu culpa Bueno, fue sin querer Bueno, pero lo tendrías que estar buscando, no jugando a la calecita, ¿eh? A ustedes los estaba esperando ¿Me pueden explicar dónde está Rafaelito, que lo busqué por toda la casa y no lo encuentro? Eh, decílo vos, Tali, ¿yo? ¿Sí? ¿Yo? Sí, yo Rafalito, está... En el club de las chicas, ahí está Rafalito Bueno, muy bien, yo tengo cosas que hacer ahora, así que cuando yo termine, quiero que me lo devuelva ¿Está claro? Perdón, ¿usted me está tomando el pelo? ¿Qué pelo? El pelo de la cabeza Ajá, ajá, ajá ¿Y este qué le pasa? ¿Por qué se vuelve tan loco si perro no es de él? Bueno, no es que esté loco, es que está mal por lo del teatro ¿Qué teatro? Uno que lo contrataron y el señor Ferala no lo deja estar ahí, porque dice que tiene que estar todo el día en esta casa Pobre ¡Qué pobre ni pobre! ¡Dale, anda a buscar el perro! ¡Dale! Pará, ven Tendríamos que encontrar un plan para deschavar a Olivia, pero ¿cómo? ¡Ya sé! Ya sé, vos le podés sacar información a Zoe y ellas dos son amigas ¿Qué pasa? ¿Es una mala idea? ¿Eh? Sí, perdón, no te estaba poniendo atención, estoy preocupado por Camila, está rara ¿Pero cómo rara? No sé, estuvo todo el día con una sonrisita en la cara Felipe, no seas más perseguido, cuando está contenta es porque está contenta, cuando grita es porque grita, cortala No, pero en serio, te digo, tenía una sonrisita como rara, como digierrada, ¿qué es? Chicos, ¿cómo les fue en el cole? Bien ¿Bien? Bueno, vamos a pedirle la plata a luz, dale, vamos ¿Para qué hiciste dinero? Para comprarme algunas cositas, hace un montón que no me dio el gusto, ¿vamos? Dale, vamos ¿Ves que es como yo te digo, tenés la sonrisita? Sí, bueno, en el cortal andá a buscar a Zoe, dale No, ahora no, tengo que ir a vigilar, Camila y ven en que anda No, no, escúchame, vamos a hacer una cosa Vos andá y sacá la información a Zoe, yo me ocupo de averiguar qué le pasa a Camila, ¿sí? Es por titán, dale, Felipe Listo, terminé Epa, me quedó buena la caña, ¿eh? ¿Qué haces vos acá, nene? Tendrías que estar buscando al perro ¡Dali! Uy no, es Enzo, me está llamando Bueno, vos andá a distraerlo mientras que yo busco al perro ¡Dali! ¡Dali! ¿Eso? ¿Me buscabas? ¿Ya trajo a Rafelito? No ¿Ah, no? ¿Por qué no? Porque no pude, pasó algo re importante, entonces no fui al cuarto ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Va a ser mejor que busco una buena excusa, ¿eh? Eh, bueno... Llamó al señor Ferala Y dijo que no te necesitaba acá, que te daba tiempo libre Ah, qué bien, ¿usted se cree que yo me chupo el dedo? Y habló con usted y charló con usted un largo rato, pero por favor No, 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 conmigo no habló, habló con Juanita Llamó y habló con Juanita Y yo le dije a Juani que le diga al señor Ferala que, bueno, que vos ibas a hacer un ensayo de teatro Y se puso recontento Juanita, ¿es verdad que usted habló con él? Eh, sí Entonces quiere decir, quiere decir que recapacitó Yo sabía que no se me iba a frustrar la carrera Uy, ya es el horario del ensayo, me voy urgente a buscar ropa, ¿eh? Permiso Ay, chicas, se la creyó, zafamos Bueno, pero ¿por qué intentaste zafar con eso? Bueno, porque los chicos todavía no encontraron al perrito Y, bueno, no le vieron la cara que tenía Re linda, se puso recontento Me parece que esto va a traer más problemas ¿Y? ¿Luz te dio la plata? Sí, me quiero comprar algo re lindo para esta tarde, Lu Ay, no lo puedo creer Mi sueño se cumplió A lo mejor nos ponemos de novios esta tarde, ¿no? Camila, yo no te quiero tirar mala onda Pero, no sé, esto no me cierra ¿Y por qué no? Por... y porque primero gustaba de Luz Y ahora de vos, no sé cómo... Lu, Lu Por favor, no me digas nada Tenés razón Si vos sos feliz, tú también Ay, te quiero mucho, sos la mejor amiga del mundo Ay, vos también, no te pongas celoso ¿Qué le pasa que estás tan contenta? No, no, no nada Dale, Lu, contame, ¿qué pasa? Bueno, está bien, total ya te vas a enterar ¿De qué? Bueno... Camila, esta tarde se pone de novia con Paula ¿Qué? Rafael Ayer Te salvé de alguien Que te quiere descubrir Necesito Que te comuniques conmigo Paula Muy bien, ahora hay que mandarlo Espero que lo leas pronto, Rafael Un e-mail A ver, Paula No 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 pienso caer en tu trampa Yo sé que esto es solo un truco para que me comunique con vos Pero si hay algo que aprendí en todos estos años de buscar a mi hija Fue a tener paciencia ¿Qué es esto? ¿Dónde están las hojas de mi diario? Luz me engañó ¡Eso! ¡Eso! Ay, 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 ¿qué pasa? Pará, pará, puedes esperar, quiero hablar con vos Bueno, apúrese, estoy apurado, vamos Bueno, es por lo de la trampa de allá No, 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 no empiece de vuelta con eso, yo ya se lo dije 30 veces, no fui yo, ¿está claro? Ya sé, quedate tranquilo, bueno, ya sé que no fuiste vos, quedate tranquilo Fue el monstruo de Sander Seguro nos dejó encerradas para no llegar a él, ¿no? Mire, Sander no vive en la casa, ¿eh? Y acábela con llamarlo monstruo, ¿me entendió? Adiós Hola ¿Vos quién sos? Fermín, una amiga de María, ¿ya está? Hola, Fermín, ¿qué haces acá? Vine, como ustedes me invitaron, y además les traje un regalo, espero que les gusten, son de chocolate Ay, gracias, además son los preferidos de María Sí, son mis preferidos ¿Y este quién es? Él es nuestra vecina Sí, Fermín, ella es Tali, Tali, él es Fermín ¿Por qué no me la bajo a tomar un jugo? Yo tengo que hacer unas cosas acá ¿Querés? Buenísimo, dale, vamos Vamos Perdón, ¿por qué María lo mira así? Sí, ni siquiera es fino Porque ese chico es el que estábamos buscando, uno que soñó María Los tenemos que dejar solos, Tali ¡Ah, no! Se perdió Rafelito y María tratando de enganchar a su novio Esto no va a quedar así ¿Por qué estás tan borrada? ¿Qué te pasa? ¿No te gusta más? No, no es eso, todavía me gustas mucho, pero... Eres tan amiga de Olivia que a mí eso me ofenda un poco, porque... Bueno, bueno, tan amiga no soy En realidad me acerqué a ella para estar cerca tuya ¿En serio? Eso me viene bárbaro ¿Qué? Porque Titán se enojó con nosotros por un dinero que él piensa que nosotros le robamos y nunca existió Y creemos que Olivia tiene mucho que ver Y a lo mejor tú podrías averiguar si... si de verdad fue ella ¿Yo? Sí, ella cree que eres su amiga, a ti seguro te lo cuenta todo Yo no podría hacerle algo así a una amiga Aunque... si me acompañas al shopping, a lo mejor lo pienso Sí, sí, bueno, otro día, vamos No, 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 otro día no, hoy Quiero comprarme una remera y necesito tu opinión Sí, pero Olivia, está arriba, podrías ir a hablar con... Dale, dale, cuando volvemos la encargo, vamos ¿Así está bien? Está perfecto Dale, contame cosas del barrio, parece divertido Sí, es re linda, mi casa es la más linda El martillo nos ayuda a poner todos los clavos Para colgar las guirnaldas, los carteles y los cuadros Hay que dejar la calle muy linda y muy alegre Así es que pasan por ella, se divierten y la quieren Sí, sí, esta calle es la más linda Sí, 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 es la nuestra es tan distinta Sí, 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 sí Mi casa es tan natural Que las flores crecen solas Si me ayudan a regar Se llenará de amapolas Todo parece brillar Esta es la calle de chiquititas Allá está el rincón de luz Para los que necesitan Sí, sí, esta calle es la más linda Sí, 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 es la nuestra es tan distinta Sí, 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 sí Sí, 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 sí Marche la policía al son de la banda van Y los chicos de esta calle vamos Bañando detrás, detrás, detrás La única calle del mundo que tiene un puente en el medio Para mirar las estrellas y estar cerquita del cielo ¿Qué estás haciendo, Tali? ¡Mi licuado! ¡Apagá esa licuadora! ¡No, en la hora de mi licuado! ¡Licuado, licuado, licuado! No importa, podemos ir hablando igual Dale, sigo contando cosas del barrio Bueno, acá en la esquina hay un bar, ¿no? ¿Qué? No te escucho nada Bueno, te estoy diciendo que acá en la esquina hay un bar que se llama Estrella No, no, no se puede, pero sí, esperame un minuto ¡No, no, no, no! Espera un minuto ¿Podés cortar con esta licuadora? Está bien Fermín, te estaba contando que acá en la esquina hay un bar que se llama Estrella Y acá a la vueltita hay una plaza Espera ¿Qué estás haciendo, Tali, ahora? Estoy ordenando las cacerolas Espera un minuto ¡Tali! ¿Qué estás haciendo? Pero haces a propósito ¿Por qué nos haces esto? Porque vos sos una traidora Nosotros estamos re preocupados por lo del perrito En cambio vos hablando para abajo con este ¿Pasa algo, chicas? No, no, no pasa nada ¡Sí que pasa! Se nos perdió un perrito que nosotros queríamos mucho Por eso estamos mal Salvo que a otras no les importa nada Y pero vamos a buscarlos entre todos A lo mejor lo encontramos ¿En serio nos querés ayudar? ¡Sí, vamos! Bueno, gracias, sos re buena La voy a matar Perrito Perrito Perrito, ¿dónde estás? Al final, Agus, vos con tus inventos Con el churrasco, la caña, todo ¡Salí! No resultó nada Bueno, ¿qué querés que le hagan? Bueno, pero nunca lo vamos a encontrar Con el churrasco Bueno, bueno, no te vayas a escapar, chis Perrito Perrito, ¿dónde estás? Señor ¿Usted no vio un perrito petiso con un buzo de colones y manchas negras? Eso, ¿no lo vio? Era muy peticito Sí No, 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 no No lo vi Gracias, señor Era un escudo No, no Chau, gracias Chau Espero que lo encuentren, ¿eh? Gracias Perrito Perrito ¿Qué te pasa? Nada, ¿por? Porque ese rey nota que estás mal Confía en mí Estoy así por los chicos Ellos piensan que lo de la plata Fue una trampa tuya Para que me peleara con ellos ¿Yo? Pero ¿Por qué te haría algo así? Sí Si ya sé, Olivia A mí no me tienes que explicar nada Pero ellos creen eso ¿Cómo pueden pensar eso de mí? Yo nunca te haría nada malo No sé A lo mejor No te bancan y Y siempre piensan mal de vos Bueno Pero no te pongas mal por esos dos tarados, Olivia Es que ya no aguanto más, Titán Siempre tengo que dar examen con Felipe y Bautista Tanta bronca les da que te quiera ¿En serio me querés? Todavía no te diste cuenta Chicos Qué consolidad que nos encontramos acá, ¿no? Sí, hola Hola Dale, Felipe es tarde No, bueno, pero esperen, esperen, esperen Zoe, ¿te puedo hacer una preguntita? Mirá este vestido ¿Te gusta? Míralo, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, es lindo ¿Sí? ¿Eso te vas a poner? Sí, a lo mejor Sí, lo que pasa es que me queda muy largo Creo que lo voy a cortar un poquito Bueno, chicos Me voy porque se me hace tarde ¿Saben qué? Me encanta la pareja que hace Chao Dale Sigamos buscando a ver si encontró algo opado ¿Y esto? No ¡Seguro que fue la imbécil de Paula! Esto es solamente un aviso Si no me devolvés mi diario Lo vas a pasar muy mal ¡Sandé! ¡Sandé! ¡Aparezca de una vez! ¿Me escuchó? Ya te lo hice Va a ser mejor que te devuelvas mi diario Porque si no... Porque si no, ¿qué? A ver Para que sepa yo no recibo órdenes De ningún monstruo cobarde como usted Lo que escuchó Monstruo Monstruito Eso es lo que es usted Un muerto vivo que se esconde detrás de estas paredes ¡Basta! ¡Basta! Eso mismo digo yo ¡Basta! Porque estoy cansada de sus payasadas ¿No le parece que... Que ya es bastante grandecito Para hacerse el fantasmita por ahí? ¿Por qué le faltas el respeto así? Me lastimas Respeto El respeto Mi señor Hay que ganárselo Y lo único que despierta a usted en los demás Es lástima ¿Me escuchó bien? Mucha lástima ¿Cómo se atreve a hablarme así? ¿Pero quién se cree que es? Repotente Patotera Mocosa Impertinente A mí no me vas a desafiar Porque yo Un monstruo que da lástima Un monstruo que da lástima Eso es todo lo que soy para ella Luz, ¿no la viste a Camila? No, ¿por qué? No, porque se fue No, no, deja ¿A dónde? No sé a dónde se fue Si viene, ¿me avisás, por favor? No, no le voy a avisar nada a nadie ¿Me podés decir qué pasa con Camila? ¿Con Camila? No sé qué pasa, ¿no? No te hagas el tonto, Bautista Te veo cara de preocupado ¿Me podés decir qué pasa con Camila? ¿Dónde fue? Bueno ¡Habla! Que, bueno Camila Se iba a encontrar con Con Pablo En una plaza Y, bueno Pablo Se le iba a declarar ¿Qué? Pero este tipo está loco ¿Pero qué tiene en la cabeza, Pablo? No, no, no No sé, pero no digas nada Porque me matan No, que no voy a decir nada Mismo, ahora mismo lo hubiera buscado No, Luz No, no, no ¿Lo encontraron? Sí, lo tengo en el bolsillo ¡Sacalo, pobrecito! Pero yo tarada, nena ¿Cómo lo voy a tener en el bolsillo? Lo buscamos por todos lados Y no lo encontramos ¿Cómo que no lo encontraron? No lo buscaron Claro, claro Porque está dado Bien, realmente ¡Ve! ¡Aquí está! ¡Sí, nena! ¡Lo vamos por una barra! ¡Basta! 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 Me parece haberlo visto Con un barrendero ¿Un barrendero? Sí, si me das un papel De una lapicera Te anoto en la dirección ¡Sacalo! El bar está cerrado Espero que Pablo Por lo menos esté acá ¿Poblo? ¿Qué es esto? Más, escúchame una cosa Pablo no está Porque tengo que hablar urgente con él ¿De qué? Sobre Camila ¿Esta no está? No, no Como hoy no abrimos el bar Se fue por todo el día ¿A dónde se fue? No sé Creo que El mayorista de golosinas Juan, ese que está en la provincia Sí, sí, ese Oh, pero es re lejos No voy a llegar a tiempo Escúchame Gracias Chao Chao La verdad Tomás Estuviste genial Con lo del mayorista ¿Pablo no habrá escuchado el timbre? No, en la ducha No se escucha nada Che, Tomás dale Cambia la cara Si salía todo bárbaro Dale, che No me gusta mentir la luz Y mucho menos a Pablo Pero si a ellos no les hacemos nada La cosa es con Camila O ya te arrepentiste Tomás Vos llegas a arruinar el plan Y yo te mato ¿Me entendiste? ¡Es acá! Si esta era dirección ¿Y si ese chico ferro ¿Quién nos engañó? Volvimos y lo reventamos a trompadas Pero ahora toquemos el timbre Sí No hay Bueno, llamémoslo ¡Señor! ¡Señor! ¡Puede venir! ¡Señor! ¡Señor! El de la Casa Verde Sí, venga Pero chicos ¿Otra vez? Sí, señor Usted por casualidad ¿No se llevó un perrito chiquito Blanco y negro Y con un puló verde color? No, ya les dije que no ¡Ese es el... ¡Ese es la voz del perro! ¿Qué? ¡Ese ladrido de mi perro! ¡No del perro de ustedes! ¡No! ¡Es nuestro! ¡Devuélvalo! ¡Ese es el mío! ¡No devuelvo nada! ¡No mienta! ¡No miento nada! Y se van de acá Porque si no llamo a la policía Ya mismo ¿Entendieron? ¡Fuera! ¡Fuera! Se llevó a perro ¡No lo vamos a dejar! ¡Hay que hacer algo, Sebas! ¿Aló? ¿Cómo estoy? Ay, está re linda Gracias Es que quiero impresionarlo a Pablo No quiero que me vea como una nenita Camila ¿Vos estás segura que querés salir con Pablo Porque estás re copada con él, no? ¿O es por otra cosa? ¿Qué me querés decir, no? Y claro, Camila Porque Vos siempre decís que Que nadie te quiso Ni tu mamá Ni Felipe Y bueno ¿Vos querés salir con Pablo Como un desafío? ¿Un desafío? Claro ¿Quieres probar con alguien como Pablo Que es casi inalcanzable Si es capaz de quererte? No sé por qué es, Lu Lo único que sé es que Quiero estar bien Y Pablo es mi esperanza No se imaginé a lo que fue El primer día de ensayo, señor Fue maravilloso El director me felicitó Y cuando terminé de decir Mi último monólogo Mis compañeros me aplaudieron, señor Yo nunca imaginé Que yo podía vivir una cosa así Nunca Nunca ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? Me van a probar En el papel protagónico ¿Y sabe una cosa? Me van a elegir Y yo me muero de la felicidad Si usted Está sentado en la segunda fila El día del estreno Porque para mí Lo más importante es el teatro Y usted, claro ¿Terminaste? ¿Por qué? Porque desde que pisaste este cuarto No paraste de hablar, Enzo ¿Qué pasa, señor? Pasa que estoy harto De que todos me tomen el pelo En mi propia casa ¿Cómo? Yo no sabía que ibas a trabajar En un teatro Yo lo único que sé Es que vos abandonás Tus obligaciones Y que Luz Hace lo que quiere ¿Vos sabías que Luz Todavía tiene mi diario? No, pero si El diario me lo dio Ella a mí Enzo Me cansé No quiero escuchar Más excusas Más explicaciones De nada Vas a hacer tus valijas Y te vas a ir No, señor Oiga Escúchame No, no No quiero oír No quiero escuchar Ni tengo por qué escuchar Más nada Quiero que hagas tus valijas Y te vas a hacer Y te vas a hacer Lo que tenés que hacer Anda con tu teatro Anda con tu fama No, señor No, señor No me importa Basta, Enzo Ya somos grandes ¡Fuera! Tomá Señor Esto es por todos Tus años de servicio Muchas gracias Escúcheme No quiero escuchar Más nada, Enzo Por favor No lo hagas más difícil Chao Yo no necesito nada Yo no necesito a nadie Dale, apúrense que tenemos que espiar a Camila Chicos Olivia, tengo que hablar con vos Ay, perdóname, pero ahora no puedo Estoy re apurada Es un minuto nada más Dale Bueno, chicos Vaya, nos encontramos en la plaza ¿Qué pasa? Felipe me contó que él y Bauti están re peleados con Titán Te felicito Fue la tuya, ¿no? Sí ¿Cómo hiciste? Le puse plata mía a Felipe En su guitarra Y Titán se re creyó que los chicos lo habían estafado Brillante Sos una genia, Olivia Y también estoy preparando otra trampita que te va a encantar ¿Qué hiciste? La voy a re quemar a Camila, ¿no sabés? Todos se van a burlar de ella Hasta Felipe Ay, contame Ay, ¿sabés qué? Ahora no puedo, estoy re apurada Te cuento en otro momento Chau ¿Qué hago? ¿La bucholeo con Felipe? ¿O no? Vas a ver que Sue le saca la verdad a Olivia, ¿eh? Vas a ver Sí Espero que ella no se dé vuelta con un panqueque No, no, tranquilo Ella se hizo pasar como la amiga para estar cerca mío ¿Y tú? ¿Me averiguaste algo de Camila? Te pregunté algo ¿Averiguaste? Bueno Camila ¿Qué pasa? Salió con alguien, ¿no? Sí ¿Con quién? Mirá cómo se viene vestida la ridícula de Camila para encontrarse con su enamorado Sí, la verdad que así está bárbara, ¿eh? Bueno, che, ¿qué te molesta? Si ya no es más tu novia ¿Qué haces de que viene Pablo? Hola 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 Pero qué linda que estás, che Gracias Me alegro que hayas venido Veo que entendiste mi mensaje Sí Sí, lo entendí Quería decirte que Que a mí también me pasa lo mismo Qué bueno Es que Yo pienso igual que vos No importa la diferencia de edad Lo que importa es que nos queremos Gracias